El Mercado en Miahuatlán, espacio de herencias culturales. El Mercado en Miahuatlán es un espacio de colores, sabores, sueños, historias presentes de una herencia cultural y tradición solemne. Los sabores que encuentras te platican a cada paso mientras vas caminando por una subida a la carretera y tomar un pullman, como escuchaba nombrar a los autobuses de transporte, para el destino de cada domingo o lunes. Travesías a veces de neblina. Otras de lluvia o calor. Y casi siempre con señoras como Amelia o Josefina, que llevan años en este lugar y de las que he escuchado contar. Cuando me muera, dice Amelia, regresaré a penar, pues aquí vengo desde que tú eras una niña y yo ya soy mamá y próximamente abuela. Josefina y Amelia vienen de diferentes lugares, una de Santana y la otra de San Andrés. Traen a vender palo de chile, el cual le da un sabor a los frijoles. Tiene la particularidad de que cuando lo comes te hormiguea la lengua. Y qué decir de los duraznos o el amole. Nanacates para el amarillo cuando no hay carne. Hojitas de león. La chila cayota para el agua. Los agapandos y cartuchos. Piezas clave de los colores de mi tierra. Cada uno cultivado en sus casas con esfuerzo. Si echan un vistazo por la tierra que los cultivó, se darán cuenta que cada uno se sembró con unas manos fuertes, con ternura y necesidad, porque no hay mucho aquí en San Andrés. Para lograr una mejor forma de vida, aún así, siguen luchando estas mujeres, orgullosas, contentas, por su calidad de mujeres de trabajo y esfuerzo, que las hace no decaer ante estos diluvios sociales, porque muchas de ellas tienen familia e hijos pequeños que sacar adelante. Sus esposos han optado por el sueño americano y todo aquello de lo que poco se habla, pero existe. Así, la odisea del viaje es lo más significativo que tiene este mercado. Llegar de San Andrés, o de Cuistla, o de San Baltasar los Hicha, por la lejanía de estos lugares. Pero llegan hasta aquí vecinos incluso del valle, las tonineras o las que traen pescado de la costa. Cada uno guarda tradiciones grabadas como una piedra. Y lo que más me sorprende es que aún en este ciberespacio existe el trueque. Sí, me sorprende, pues la actualidad se ha llevado casi todo y a sus habitantes nos ha convertido en seres cerrados. También me atrevo a mencionar que vender en el mercado de miahuatlán no es fácil, pues existen quienes no dejan vender a muchas personas sus productos si no dan una cuota, o bien tienen que hacerlo en lugares no exclusivos. Y qué hay de los que compran, que muchas veces, inconscientes, regatean el precio sin pensar el esfuerzo de llegar hasta aquí. Las difíciles circunstancias, sin embargo, no impiden que el mercado de miahuatlán se convierta en un espacio de convivencia, solidaridad y consejos de nuestros viejos abuelos. Un sueño para conservar en la memoria del corazón y el orgullo, y un poquito de ocote para incendiar la esperanza. Gracias. 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 Gracias.